Dentro del ritmo yo te he mirado y en tus ojos yo me he clavado No sé si piensas que deseo algo más Es el instinto el que me ha guiado y yo deseo estar a tu lado Y divertirme hasta donde pueda llegar El calor, tu olor, el deseo y la noche llevan algo más Busco hoy, diversión, solo que sientas lo mismo quiero confesar Que tú me gustas, que tú me excitas, no es una ofensa que me fascina Eres una belleza y me haces vibrar Que me imagino y en tus caricias cuando te acercas siento tu vibra Eres un sueño que me parecía irreal Irreal Y al bailar En tus sueños yo me quiero infiltrar Te quiero amar Y en tus labios empiezo a alucinar Quiero sentirte piel con piel Con este ritmo enloquecer Quiero sentir ya tu calor Que ya la fiesta comenzó Comenzó Y al bailar Y al bailar Siento tu cuerpo esta noche es genial Déjate llevar Déjate llevar Que no tenemos a quien explicar Quiero sentirte piel con piel Con este ritmo enloquecer Quiero sentir ya tu calor Que ya la fiesta comenzó 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 Nacer es una belleza y me haces vibrar Que imagino ya tus carecias cuando te acercas siento tu vibra Eres un sueño que me parecía irreal Irreal Y al bailar en tus sueños yo me quiero infiltrar Te quiero amar y en tus labios empiezo a alucinar Quiero sentirte a piel con piel, con este ritmo a enloquecer Quiero sentirte a tu calor, que ya la fiesta comenzó Y al bailar, siento tu cuerpo esta noche es genial Déjate llevar, que no tenemos a quien explicar Quiero sentirte a piel con piel, con este ritmo a enloquecer Quiero sentirte a tu calor, que ya la fiesta comenzó 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 Comenzó